Hola amigos y amigas, ¿cómo va? Buenas tardes. Acaba de terminar el partido entre Rosario Central contra Deportivo Riestra. Empezó la fecha 3 de la Liga Profesional con este partido a las 3 y media. Un horario raro. Con una cancha muy... la vi muy a seca, muy muy... no estaba en muy buenas condiciones. Ganó Rosario Central. Que puso todo suplente. Por el hecho de que el martes se juega la final en Uruguay. Por el pase a los octavos de final de la Copa Libertadores. Entonces puso todo suplente. Realmente le respondió bien. Mayormente la rotación suele traer consecuencias porque... no están acostumbrados. Porque bueno, mayormente... se nota que no... le falta trabajo, le falta tiempo. La datación a este tipo nuevo. Porque cambió todo prácticamente... Miguel Ángel Russo que sigue usando esa vaina... bien fachero. Lo mismo que el logro Fabián. Y bien vestido. Estaba de saco con bufanda. Todo impecable. Estaban los dos. Ganó bien... Rosario Central. Si bien tuvo su chance iriestra. Pero... fue más eficiente... Rosario. Que a los ocho minutos... tuvieron un minuto y pico... más o menos uno o dos minutos... manejando la pelota... de un lado para el otro. hasta que por allá... Giacone... le tira al centro y... Dupuy... la manda a guardar. Este... a los ocho minutos... ya abría el marcador. A los once minutos... tiene eliestra... una oportunidad... y... la atajó bien Werner. Bien el arquero. Este... alto... la verdad que... que bien. Sacó una par de pelotas claves. Después este... varios cambios hizo. metió todo su plete... Rosario Central. Algún que otro titular. Jonathan Gómez. Módica. Eh... Jugó de los Chelsea. Que salió lesionado. Pero... bien. La verdad que bien. Le respondió bien. Este... esta rotación es... es riesgosa. Pero... bueno. Se juega todo la vida el martes. Y bueno. Hay que ver qué es lo que le espera. Este... En el segundo tiempo... Oviedo... le dio un contraataque. Este... mete el segundo gol. Del lado de Riestra tuvieron un penal. A lo último. Pero... el error... la mandó afuera. Podía descontar. Suma tres derrotas consecutivas. Sin convertir goles. Riestra. Jodido. Y... y Rosario Central ganó siete partidos. Ganó después de siete partidos. Bueno. Cortó una racha. Este... Y terminó... Terminó de esta forma. Este... Obviamente que a Rosario Central está pensando en martes. Riestra se le viene complicado. Juega contra Racing. Y después viene River. Así que... Tiene mucho trabajo para hacer Riestra. Si se quiere mantener... En la primera división. Este... Está muy apretada esa zona. Así que eso es todo. Le mando un abrazo a todos. Gracias por todo. Como siempre le digo. Ahora en tu rato juega Tigre contra Racing. Y nos estamos viendo en algún otro momento. Saludos. Gracias.